Saludos especiales de bienvenida, damos inicio al tercer encuentro de investigación contable del programa de contaduría pública en la Facultad de Estudios a Instancia de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy están acompañándonos todos nuestros docentes del programa, tanto de la cátedra como de tiempo completo. Les habla el profesor Luis Alfonso González y vamos a aprovechar y vamos a disfrutar de un evento muy especial donde todos vamos a participar. Tenemos invitados especiales de la Universidad Agraria, la Universidad de San Buenaventura y la Universidad Cooperativa. Un saludo muy especial a la profesora Beth Simena de la Universidad de San Buenaventura. Está también el profesor Manuel Antonio Rojas de la Cundinamarca y también se encuentra con nosotros la profesora Elizabeth Oviedo de la Universidad Cooperativa. Bienvenida. Bueno, el objetivo de este evento realmente es promover y divulgar los avances en estudios de investigación contable formativa que nos permitan potenciar la cooperación y el trabajo entre las universidades, los estudiantes, los docentes y también egresados que han sido invitados para poder lograr consolidar todas estas redes de investigación en nuestros programas de contaduría pública, no solo en nuestra metodología a distancia, sino en la modalidad presencial. El evento va a estar guiado por el profesor Mario Bernaza y bueno, recuerden que estamos hoy en el chat en vivo con nuestro conferencista del día y podrán hacer las preguntas que ustedes determinen, las dudas. Bueno, profesor Mario, adelante, iniciemos con el evento. Tiene usted la palabra. Gracias. A continuación tenemos el saludo del director del programa, el profesor Jaime Hernán Herrera. El profesor Jaime Herrera es contador público y magíster en gestión de las organizaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenido, profesor Jaime. Muy buenas tardes, comunidad neogranadina. Muchas gracias por la oportunidad de presentarles y abrirles tal apertura a este gran y magno evento de nuestro programa de contaduría pública de la Facultad de Estudios a Distancia. Mi nombre es Jaime Herrera, yo soy el director del programa. Exhorto a todos a estar muy atentos en las conferencias que se van a establecer el día de hoy a cargo de nuestra profesora Jennifer Lorena Gómez Contreras, nuestra líder del grupo de investigación y también nuestra líder del semillero de investigación. Agradezco muchísimo a todos los profesores del programa, en especial a los organizadores, al profesor José, al profesor Luis y al profesor Mario, quien me dio la apertura. Bienvenidas todas y todos a este excelente evento. Espero que lo aprovechen, espero que sea fructífero para todo el tema académico y todo el tema institucional que ustedes requieren y desean y aspiran a conocer hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor Jaime. A continuación, hacemos una breve reseña de los docentes que participaron como jurados evaluadores de nuestro encuentro. En primer lugar está el profesor Luis Alfonso González Feliciano, quien es contador público y especialista en control interno, especialista en docencia universitaria y magíster en educación. Ha sido docente de la Facultad de Estudios a Distancia en el programa de contadoría pública durante 18 años y posee experiencia en el sector público y privado también de una trayectoria de 15 años. También nos acompaña el profesor José Ramiro Nieto Echeverri, contador público y magíster en educación de la Universidad Militar Nueva Granada. El profesor José Ramiro Nieto también ha sido docente del programa de contadoría pública, vinculado como docente de cátedra y actualmente nos acompaña como docente de tiempo completo. Y por último mi persona, Mario Alfonso Bernasa Trujillo, contador público y magíster en contadería de finanzas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño también como docente de tiempo completo del programa de contadoría pública a distancia y participo como líder del Semillero de Investigación Contable de Incóndios. Nuestro siguiente punto es la charla central de nuestro tercer encuentro neogranadino de investigación contable a distancia, para lo cual tenemos la participación de la docente Jennifer Lorena Gómez Contreras, con la charla Sistema de Control de Gestión Ambiental bajo el enfoque de Universidades Verdes. La profesora Jennifer Lorena Gómez es magíster en administración y contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente investigadora del programa de contadoría pública a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, de donde también es la líder del grupo de investigación contable Incóndios. Actualmente trabaja en la línea de investigación e innovación educativa mediada por TIC, educación contable, modelos pedagógicos y estrategias didácticas en educación superior, gamificación educativa, e-learning, bi-learning, gestión ambiental organizacional y emprendimiento sostenible e innovación social. Damos la palabra a la profesora Jennifer Lorena. Buen día, mi nombre es Lorena Gómez, soy docente investigadora del programa de contadoría pública a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy les voy a compartir la conferencia titulada Sistema de Control de Gestión Ambiental bajo el enfoque de Universidades Verdes. El tema de la presente conferencia se desprende del libro Universidades Verdes, Sistema de Control de Gestión Ambiental de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual es un libro de investigación resultado del proyecto Sistemas de Control de Gestión Ambiental en instituciones universitarias, el caso de la Universidad Militar Nueva Granada. Este libro fue editado por la editorial Neogranadina y el proyecto fue financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones en la vigencia de 2018. Bueno, lo primero que me gustaría abordar es qué fue lo que motivó investigar en este tema de las universidades verdes, la gestión ambiental, los sistemas de control de gestión ambiental universitarios. Básicamente desde mi formación en el grado me llamó mucho la atención el tema de la vinculación entre la crisis ambiental y los ciclos productivos, porque es un tema que directamente nos debe tocar como profesionales de las ciencias económicas, en tanto que la mayoría de nosotros hemos trabajado, trabajamos o trabajaremos para empresas que son un tipo de organización, más no el único, pero pues en su mayoría tendemos a emplearnos en empresas. Unánimo de lucro, sinánimo de lucro, bueno, diferentes tipos de organizaciones. Resulta que el tema de la crisis ambiental tiene diferentes causas y entre estas causas podemos identificar el incremento de la extracción de recursos naturales y la progresiva generación de residuos que es inherente al proceso productivo. En la figura que les estoy compartiendo a continuación en la presentación podemos visualizar el ciclo productivo de la civilización industrial. Hay una fase inicial en donde se genera exploración y extracción de materias primas. En esta fase inicial identificamos unas materias primas y se generan residuos. Luego estas materias primas las transformamos y en este proceso de transformación también se generan residuos, además de el producto que estamos fabricando. Este producto llega o se comercializa al productor final, el cual usa el producto hasta la vida útil que tenga este y luego hace disposición de él, sea esta disposición adecuada o no. Pensemos por ejemplo en nuestros celulares. Cuando nosotros compramos un celular nuevo ¿qué hacemos con el celular antiguo? ¿Dónde lo disponemos? ¿Qué hacemos con él? Podemos disponerlo en una caneca de residuos electrónicos o puede botarlo con la basura normal, lo cual sería lo menos aconsejable. Bueno, el punto es que vemos que en el proceso de producción de bienes y servicios se producen unas transformaciones, explotaciones y generación de residuos que son propias a la actividad productiva y al desarrollo del objeto social de cada organización. Aquí traigo un ejemplo puntual para que pensemos al respecto. Tenemos la minería a cielo abierto. Esta básicamente se basa en la explotación de recursos que no son renovables y que se encuentran debajo de la corteza superficial de la tierra. Hay diferentes técnicas para hacer minería. Una de ellas consiste en aplicar químicos para la elixiración del terreno. Se usa cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, que son sustancias altamente tóxicas que disuelven los compuestos indeseados con el objetivo de obtener los minerales que deseamos extraer como empresa pues de la tierra. Este tipo de técnicas genera daños a la superficie de la tierra y a acuíferos subterráneos, contamina el aire y las aguas superficiales y impacta negativamente sobre la flora y la fauna, además de impactar la comunidad cercana a donde se está realizando la minería a cielo abierto. Como vemos, el desarrollo del objeto social de diferentes empresas genera impactos ambientales positivos y negativos en el entorno. De ahí la importancia de estudiar la relación existente entre la crisis ambiental y el actuar empresarial. Son muchos los ejemplos que podemos nombrar de impactos negativos del actuar empresarial sobre el medio ambiente, no solamente relacionados a cómo se extrae la materia prima, sino a otro tipo de impactos. Por ejemplo, tenemos el desastre ecológico relacionado con la enfermedad de Minamata en Japón. ¿Qué ocurrió? Se vertió en el mar aguas residuales de una fábrica de plástico. Estas aguas residuales venían con elevados niveles de metales pesados como por ejemplo el mercurio. Los lugareños de la zona consumían en su dieta básica el pescado que se encontraba en ese mar. Entonces esto llevó a que el primer paciente humano se diagnosticara en 1956 con la enfermedad de Minamata, la cual tenía como síntomas la pérdida de funciones motoras, dificultad para hablar, convulsiones y descontrol de las extremidades. Además, esta enfermedad causó la muerte de muchos residentes del lugar. Tenemos también el caso de Exxon Valdés, en donde en 1989 el petrolero de Exxon Valdés chocó con un arrecife y se hundió en las aguas de Alaska, Prince William Sound, en donde casi 41 millones de toneladas de petróleo fueron vertidas y se provocó una mancha de 2.000 kilómetros de marea negra. Se vieron afectados pescadores y especies de la zona que murieron pues por la contaminación, como pájaros, nutrias, ballenas, entre otra fauna. De otro lado tenemos el desastre ocasionado por la fábrica de pesticidas ubicada en la India en 1984, en donde más de 45 toneladas de un gas venenoso escapó de las instalaciones de la fábrica y en cuestión de horas mató a miles de personas. Las pocas personas que sobrevivieron presentaron consecuencias como ceguera, disfunciones corporales e insuficiencias orgánicas. Por último tenemos el caso del Love Canal, estado en Nueva York. Básicamente nos situamos cerca de las cataratas del Niágara, en donde estaban construyendo un canal de agua. Este canal no fue terminado y fue utilizado en 1940, 1950, en estas décadas, por una compañía química, por la ciudad del Niágara y por la Armada como un botadero de recursos tóxicos. Posteriormente fue tapado y encima de esto fue construida una escuela. Fue construida una escuela. Posteriormente, en 1978, empezó a verse un líquido burbujeante que comenzó a fluir por sótanos y bodegas. Esto generó contaminación en casi toda la población y se vio materializado en defectos de nacimientos, problemas en la piel, envenenamientos, abortos espontáneos. Entonces, como vemos, la empresa en su actuar tiene diferentes o más bien genera diferentes impactos en el ambiente y en la sociedad. Aquí he nombrado unos pocos casos, sin embargo, son múltiples las catástrofes ecológicas e impactos ambientales que ha causado y seguirá causando el actuar empresarial. Ahora bien, también es importante hacer una recapitulación de este tema respecto a instituciones e informes y temas de agenda. Entonces, en esto tenemos que hacia 1950, finales e inicios de 1970, la crisis ambiental se incorporó a la arena política debido a informes que alarmaban sobre el agotamiento de los recursos y la extensión de especies. En 1972 se publicó un informe titulado Los límites del crecimiento, o también conocido como el informe del Club de Roma. Este es uno de los primeros documentos en donde se manifiesta la preocupación por la problemática ambiental global. Y en él se indica que un crecimiento económico continuado llevaría a un colapso, sea por acumulación de la contaminación o extinción de los recursos y que la producción industrial per cápita terminaría cayendo, así como la disponibilidad de alimentos y recursos, de donde la población mundial disminuiría por un aumento de las tasas de mortalidad. Este informe es importante porque por primera vez en la historia se hace público el concepto de los límites externos que son inherentes al desarrollo económico, en tanto que este desarrollo económico al basarse en la naturaleza o recursos naturales, pues se encuentra condicionado por estos recursos naturales, por su renovación, por su preservación. Entonces empezamos a hablar de unos límites al crecimiento económico enmarcados sobre la base natural. En este mismo año se realizó la conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo y en esta conferencia se sentaron bases para la política ambiental y legislación ambiental internacional. Se reconoce en esta conferencia la relación entre la destrucción ambiental y el crecimiento económico. Se señala que la problemática ambiental es consecuencia de un crecimiento económico mal planificado. Es importante mencionar que en esta conferencia no se realizan críticas radicales al desarrollo, sino que se considera que se debe planificar mejor ese desarrollo incluyendo lo ambiental, para evitar problemas ambientales. Sin embargo, en los años siguientes a esta conferencia, las actividades encaminadas a lograr una integración entre el medio ambiente y las políticas de desarrollo no llegaron muy lejos. Se siguió soslayando la cuestión ambiental en el ámbito político y éstas se fueron agravando. Se fue incrementando el problema del agotamiento del ozono, el calentamiento de la tierra y la degradación de los bosques. En 1983 se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y en 1987 esta comisión publicó el informe Nuestro Futuro Común, en el cual por primera vez se menciona el término desarrollo sostenible como aquel que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este informe también nos indica que en realidad los límites no son absolutos, sino que los límites se encuentran impuestos a los recursos del medio ambiente en el estado actual de tecnología y de la organización social. Y también se relacionan con la capacidad de la biospera de absorber los efectos de las actividades humanas. Sin embargo, en esta conferencia también se evidencia una creencia en que la tecnología podrá ampliar los límites del desarrollo. Entonces, también hay una falla ahí respecto a la visión del desarrollo sostenible proclamado en este informe. Como ustedes verán, de hecho yo tengo un artículo que está dedicado a este tema, hay muchas críticas respecto al concepto de desarrollo sostenible, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de un desarrollo que incorpore aspectos económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, en la práctica este desarrollo ha llevado a que se privilegie lo económico por encima de lo social y lo ambiental. Y por eso se producen las situaciones que mencioné hace unos minutos respecto a los impactos ambiental de empresas, que empresas están produciendo. Entonces, como tal, este concepto es un concepto bastante criticado, ¿sí? Porque no marca realmente unas limitaciones respecto a ese crecimiento económico, sino que lo considera compatible con lo ambiental, teniendo en cuenta que debe ser solamente planificado para que podamos lograr nuestro crecimiento. En 1992 se realizó la Cumbre de la Tierra. En esta Cumbre de la Tierra se aprobó la Agenda 21, con la cual se buscó promover el desarrollo sostenible y otros temas. En esta Cumbre de la Tierra, como se programó el desarrollo sostenible, como meta perseguir, se le encargó a la Organización Internacional para la Estandarización, también conocida como ISO, a establecer normas ambientales internacionales. Como fruto de ello, pues se creó la ISO 14001, en la cual se define la manera de implementar un sistema de gestión ambiental en las organizaciones. Vale la pena notar que la ISO 14001 no es la única manera o la única práctica organizacional para que una organización genere prácticas o para la mejora continua del desempeño ambiental organizacional. Hay diversas prácticas. Dentro de ellas encontramos la modificación de materiales en los productos. Encontré este ejemplo interesante para presentarles. Es una empresa que se llama Green Pack, dedicada a la producción de paques biodegradables. Entonces hay una modificación en los materiales. Ya no usa, esta empresa no usa plástico ni copor para producir embalajes, sino que utiliza materias primas biodegradables. También otra práctica común es la implementación de procesos para reducir el uso de recursos y la contaminación ambiental. Esto puede ser muy cercano a nosotros en nuestras empresas, porque básicamente hace referencia al uso eficiente de la energía y de la agua. Por ejemplo, en la militar nosotros tenemos luces que se prenden cuando la persona pasa por cierto lugar. No son luces que están prendidas, se esperaría todo el tiempo. También hay caudales inferiores cuando abrimos la llave del agua. Otra práctica es reducir la generación de residuos. Por ejemplo, una política de cero papel a nivel organizacional. Tenemos otra práctica que es reciclar la mayor cantidad de residuos. Aquí hablamos del reciclaje, que todo lo habremos escuchado en nuestras organizaciones y habremos visto las canecas con los diferentes compartimentos para realizar reciclaje. Y bueno, por último, el tema de que las empresas aseguren buena calidad de aire para sus empleados y la comunidad aledaña. Otras dos prácticas comunes para mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones están relacionadas con la cultura organizacional en la cual se planea y ejecuta programas orientados hacia la transformación de valores y creencias de los miembros de la organización. Entonces, tal vez ustedes han tenido la oportunidad en sus trabajos de recibir capacitaciones sobre por qué es importante ahorrar el agua, la energía, por qué hay que separar los residuos, etc. Todo eso hace parte de los programas que buscan cambiar la cultura organizacional y es una cultura más verde. Y por último, y que pues el énfasis de esta presentación y que ya mencionamos, está la implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14.000. Son variados los autores que han hablado de esta norma. Aquí en la presentación vemos algunos que son los que yo he estudiado. Con base en la revisión de los trabajos de estos autores, encontré que aunque las empresas están implementando la ISO 14.000, es decir, sistemas de gestión ambiental bajo esta norma, esto ha implicado cambio en algunos procesos y sistemas operativos de la organización. ¿Qué sé yo? Política cero papel, ¿sí? O política de luces LED para consumir menos energía o reducir los caudales de las llaves. Listo. Entonces, hubo un cambio en el proceso operativo. Pero esto no está generando modificaciones en la cultura y la estrategia organizacional. Entonces, vemos empresas que en su misión, visión, política, integral, etcétera, no aluden a lo ambiental. Entonces, como tal, no es un pilar que rige la actuación ambiental. Igualmente, en términos de cultura, algunas empresas no, en ellas no se evidencia que se viva una cultura ambiental ni se promueva. Entonces, si no se incorpora lo ambiental en la estrategia y en la cultura, pues realmente no se va a lograr un desempeño ambiental exitoso en la organización, porque esto va a quedar como en esas auditorías que se realizan en el día y es sobre el papel. Pero cuando estamos en la vida real y estamos en la universidad o en la empresa y vemos cómo funciona lo ambiental, vemos que, bueno, está en el papel, la política cero papel y está muy linda, ¿sí? Pero resulta que en la organización nos piden que todo lo imprimamos, ¿sí? Que no se puede gestionar nada por medio de tecnología de la información. Claro, eso en la actualidad ha cambiado un poco por el tema del COVID, ¿cierto? Pero antes de este tema y tal vez después de que termine este tema, las empresas piden imprimir todo. Que el cumplido de pago, que la carta para explicar por qué no puedo venir, bueno, etcétera. Todo está en medio impreso cuando se podría usar la tecnología para mediar esto y reducir los impactos ambientales. ¿Pero por qué ocurre? Porque es una política que está sobre el papel, pero realmente no hay una cultura que nos haga valorar lo ambiental, ¿sí? Y que permita todos los procesos y haga que esto sea real y realmente, pues, se reduzca el impacto. Ese es un problema muy grave y está, y esto está acompañado a que, está acompañado con que las organizaciones implementan la ISO 14001 para aumentar su competitividad y mejorar la imagen de la empresa. Pero, el tema de generar un mejor desempeño ambiental y generar menores impactos es el beneficio menos importante que señalan las empresas que se certifican en ISO. Entonces, esto se está quedando en un tema de legitimación social, en donde se busca crear una percepción positiva del actual empresarial a los diversos grupos de interés, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar una mayor ganancia, ¿sí? Porque tenemos que hay un mercado verde conformado por diferentes personas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que tenemos un nivel de educación superior y estamos conscientes de la problemática ambiental, decimos, bueno, voy a contribuir, no soy empresa, entonces voy a contribuir como consumidor haciendo mi consumo de manera responsable. Entonces, voy a comprar productos que no involucren maltrato animal, abuso infantil, que tenga un sello ambiental, que esté certificado por ISO, porque eso me hace sentir a mí bien como consumidor, porque la empresa a la que yo le estoy comprando tiene buenas prácticas, y como consumidor no estoy contribuyendo a que exploten personas ni a que impacten negativamente el medio ambiente. Entonces, hay una motivación de autoganancia porque la persona me está comprando, creyendo en que tengo las mejores prácticas ambientales respecto a las demás, y esto me genera, pues, mayor nivel de clientes y, por ende, rentabilidad. Esto es sumamente preocupante porque el núcleo de los sistemas de gestión ambiental no se está cumpliendo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Que realmente haya una mejora en el desempeño ambiental de la empresa. En ese sentido, es de suma importancia que se impulse el uso de los sistemas de control de gestión ambiental como instrumentos garantes del desempeño ambiental organizacional, más que como instrumentos de legitimación y competitividad. A raíz de todo esto que les he venido mencionando, planteé, estando ya vinculada a la universidad como docente, mi primer proyecto de investigación en la universidad, el cual se tituló Sistemas de Control de Gestión Ambiental en Instituciones Universitarias, el caso de la Universidad Militar. Como objetivo principal de este proyecto, planteé evaluar el aporte y las limitaciones de los sistemas de control de gestión ambiental implementados en la universidad con miras a un desempeño ambiental comprometido con la sustentabilidad organizacional universitaria. Entonces, lo que busqué, básicamente, es validar que esos sistemas de gestión estén contribuyendo a un mejor desempeño ambiental a la luz de la sustentabilidad, ¿por qué sustentabilidad y no desarrollo sostenible? Por lo que les decía, hay muchas críticas al desarrollo sostenible, me parece más adecuado el uso del término sustentabilidad, sin embargo, no es motivo de esta charla, y si quieren profundizar respecto a ello, los invito a consultar mi artículo, pues titulado del desarrollo sostenible y la sustentabilidad, allí podrán profundizar más sobre este tema. Como alcance de esta investigación, se propuso que se realice en una organización específica, como son las universidades, porque no solamente las grandes industrias generan impactos ambientales, de hecho, las universidades, en su interior hay múltiples actividades y su población es creciente, por tanto, impacta también el medio ambiente. Además que la universidad tiene una función social muy importante, porque a su interior, pues hay docentes, administrativos y estudiantes que con su formación, con su vinculación con la universidad, no solamente impactan al interior de la universidad, sino en sus hogares, en sus trabajos. Entonces, si desde la universidad se genera una cultura ambiental en todas las personas relacionadas o vinculadas a la universidad, esto tendrá impacto no solamente en la organización universitaria, sino a nivel de la sociedad. De allí, pues la importancia de estudiar este tipo de organizaciones. Se incorporó el tema de los sistemas de control de gestión en el estudio, porque estos son mecanismos que permiten a las organizaciones el logro de sus objetivos y la satisfacción de la alta gerencia. Hay diferentes modelos de sistemas de control de gestión. Nosotros abordamos principalmente seis modelos en los cuales, pues, se toca lo estratégico, los lineamientos y la acción, los factores de éxito, de evaluación y monitoreo, los factores de interacción y los aspectos culturales. Poner estos sistemas de control de gestión que provienen, pues, de la contabilidad de gestión en un contexto de gestión ambiental, facilita que la empresa pueda definir objetivos ambientales factibles, desafiantes y modificables, además de que nosotros como investigadores podamos evaluar la definición de esos objetivos ambientales, contribuye en la mejora del desempeño ambiental de la organización y permite la orientación del actuar de los empleados y la construcción de una cultura ambiental interna. Al consolidar una cultura ambiental interna, se facilita la gestión y la comprensión de la importancia del sistema en los diferentes niveles de la organización, principalmente en la alta dirección. Adicionalmente, características como identificar los aspectos sustentables importantes, establecer medidas para dar seguimiento a los procesos de sustentabilidad de la organización y mejorar continuamente permiten que los sistemas de control de gestión ambiental sean efectivos y alcancen los objetivos que conlleven a prácticas sustentables. Por esto es que se incorporó el tema de los sistemas de control de gestión ambiental a la evaluación de la gestión ambiental y desempeño, pues, de la universidad. Como fruto, pues, de toda esta investigación, se aplicaron unos instrumentos, entrevistas a estudiantes, algunos de ustedes habrán diligenciado la entrevista que llegó en el 2018, entrevistas a toda la comunidad, estudiantes, docentes, administrativos, encuestas, entrevistas a directivos de la oficina de gestión de la universidad, visitas de campo para visualizar las diferentes unidades, cómo funcionan, bueno, entre otros instrumentos. Con base en la aplicación de estos instrumentos, hay unos resultados respecto a la gestión ambiental de la universidad y en un segundo momento se realiza una comparación de estos resultados que encontramos frente a las universidades más verdes, según el Green Metric, a nivel nacional e internacional. Como resultado de ello, pues, se encontraron, pues, unos puntos a favor, unos puntos por mejorar y algunas recomendaciones, las cuales por cuestiones de tiempo no puedo abarcar en esta exposición, pero, pues, los invito a consultar todo el trabajo en el libro publicado por la editorial Neogranadina, titulado Universidades Verdes, Sistema de Control de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada. Ahí ustedes podrán ver, pues, ya el despliegue de toda esta temática. Por último, me gustaría invitarlos a investigar sobre estos temas. A veces, como estudiantes de contaduría pública, nos sentimos ajenos a factores o a temas como la crisis ambiental, la crisis social, pero la realidad es que desde las diferentes profesiones podemos aportar un granito de arena para contribuir en la mejora, pues, de los impactos a nivel ambiental, sea de manera personal, sea como un miembro de una organización o como un asesor. Entonces, es muy importante que no nos sintamos ajenos a estos temas, que nos acerquemos a ellos desde, pues, nuestra profesión, nuestros intereses investigativos. Usualmente hay otras profesiones que también los abordan. Por ejemplo, mis dos auxiliares asistentes de investigación fueron ingenieras ambientales, pero, pues, porque no encontré perfiles de contaduría pública para asistentes de estudiantes desgresados del programa que hayan trabajado esta temática. Sin embargo, es un tema importante para la profesión y, pues, los invito a trabajarlo. No solamente, pues, desde los sistemas de control de gestión, sino, pues, desde la responsabilidad social ambiental, el análisis de normas internacionales ambientales, pasivos ambientales, cuentas nacionales ambientales, como las que emite el DANE. Bueno, hay muchas temáticas. No siendo más, me despido. Muchas gracias por la atención. Espero les haya gustado la presentación. Que estén muy bien. Hasta luego. A continuación, presentaremos las cuatro ponencias que fueron seleccionadas para participar de este tercer encuentro de investigación contable neogranadino. En primer lugar, tendremos a Yenis Ahumada Figueroa, Claudia Patricia Jaramillo Mendigana y María Isabel Díaz Granados, con la ponencia Análisis de la oferta institucional, como determinante para la internacionalización de las pymes colombianas, desde la revisión de literatura. Buenas noches, reciban un cordial saludo. Me permite presentar a continuación a nuestro asesor Mario Alfonso Bernardo Trujillo, la investigación en la cual se ha venido trabajando. Nuestro tema es el análisis de la oferta institucional como determinante para la internacionalización de las pymes colombianas desde la revisión de literatura, conformado por Claudia Jaramillo, Mariana Magarrés, y quien les habla, Yenis Ahumada. Nuestro objetivo dentro de esta revisión es analizar la oferta institucional, en la cual se apoya la inclusión de las pymes colombianas dentro de los procesos de internacionalización. Nuestra metodología se basa en una revisión literaria, documental y bibliográfica. Estas fueron apoyadas en base de datos académicos, utilizando criterios de búsqueda en la actividad, para recopilar un total de 16 artículos para analizar. Nuestro ámbito se conforma en la recopilación de toda la información de las pymes colombianas que asumieron sus procesos de internacionalización entre los años 2014 y 2020. El alcance va enfocado a un análisis cualitativo basado en fuentes de artículos, buscando generar contraste entre la enunciación del marco institucional y la realización de las mismas, teniendo en cuenta como ejemplo los casos éxitos. Resultado de la discusión de la revisión, en la Ley 905 de 2004, la Ley Pymes clasifica el concepto de micro, pequeña y mediana empresa, llamadas conjuntamente MIPINES. En esta ley quedó decretada como micro, pequeñas y medianas. Con base a toda esta información se recopilaron tres argumentos significativos dentro del proceso de internacionalización. Uno de los roles de que desempeñan las pymes en la economía colombiana. En América Latina se representa el 99.5% del tejido empresarial, el 61% del empleo formal, lo cual contribuye al PIB regional con un 30%. La representación en Colombia de las pymes es de un 90.5% y menor del 30% al PIB. Estas pymes se concentran principalmente en las ciudades de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca. En el segundo planteamiento, presentación y análisis de la oferta institucional a nivel nacional e internacional, en este planteamiento se reconocen las intervenciones de las instituciones tanto gubernamentales y privadas, cuáles fueron los apoyos para impulsar a la internacionalización a través de los proyectos, programas, estímulos y apalancamiento. Dentro de los casos de éxitos analizados, son apoyados por las siguientes instituciones. A nivel nacional, tenemos a NADER, ANADES, ACOPI, Bancolte, ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A nivel internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. En el tercer planteamiento, se hace el análisis de la internacionalización de las pymes colombianas. En este planteamiento, se exponen todas las variables, cuáles fueron las estrategias, factores limitantes, desde el punto de vista de las experiencias de las pymes para validar la realidad en el proceso de internacionalización. Dentro de esto, encontramos factores internos, externos y limitantes. Dentro de los internos, abarca todo lo que tiene que ver con el tamaño de las ventas, proyección del crecimiento, las inversiones. Los factores externos, el sector al que pertenecen las características, el tamaño del mercado. Y limitantes, los araceles, los precios competitivos y la normatividad. Dentro de la revisión de los casos de éxito, se encontraron otros factores no menos importantes, como es el tema logístico, el desconocimiento de la normativa arancelaria, la tributaria y la tramitología. Esto conlleva algunas dificultades ilimitantes, como son los recursos para financiar el talento humano, la creatividad, la innovación, desconocimiento del mercado y la capacidad directiva reducida para internacionalizar. Como conclusión, podemos apreciar que en Colombia, tres cuartas partes de las empresas que exportan son pymes. Estas representan menos del 30% total del comercio. Las ofertas institucionales son vitales para el impulso y el crecimiento y participación de las pequeñas y medianas empresas. A la inclusión de los mercados internacionales, como mecanismo dinamizador de la participación productiva y la nivelación competitiva de las fuerzas económicas. Se concluye que las pymes que logran internacionalizarse por primera vez y que logran hacer crecer su participación en otros mercados apalancados por la oferta institucional, escasamente llegan al 15% de ese grupo. Cerca del 80% lo alcanza por la forma de exportación directa, aún habiendo un mecanismo de alternativas para lograrlo. Muchas gracias por la atención. A continuación, vamos con el segundo trabajo seleccionado, que es presentado por Juliet Quintero Franco, Miguel Pulido Tobar y Dora Esperanza Piñeros Castro. Con su trabajo, Colombia, su diversidad de recursos naturales y su corta relación con el desarrollo sostenible. Revisión de literatura. Cordial saludo, soy Juliet Quintero y en compañía de Miguel Pulido y Dora Esperanza Piñeros, hemos preparado para ustedes un artículo de revisión de literatura denominado Colombia, su diversidad de recursos naturales y su corta relación con el desarrollo sostenible. Para iniciar, pues es importante resaltar que Colombia es un país único, que ocupa la segunda posición entre los países con mayor riqueza natural. pues esto lo hace que sea un país único, cuenta con millones de aves, plantas, anfibios, orquídeas, también cuenta con dos océanos. Son riquezas naturales que no la tienen todos los países, por eso estamos ocupando la segunda posición entre los países más diversos del mundo. Sin embargo, encontramos que en los últimos años todos estos recursos naturales se han venido afectando grandemente. Talas de árboles en la Amazonía y en los llanos orientales, incendios forestales en todo el país, contaminación de agua con la minería artesanal en todo el país, y el tráfico ilegal de animales salvajes, que lo vemos todos los días en los noticieros. Entonces, son estas causas las que nos han llevado a preguntarnos por qué Colombia no ha encontrado un equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. A raíz de esta interrogante, pues realizamos un escrito donde quisimos identificar los diferentes factores que inciden en la implementación del desarrollo sostenible en nuestro país. Dentro de esta revisión de literatura que realizamos, tenemos como objetivo realizar una revisión sistemática de literatura sobre la relación que tiene Colombia respecto al desarrollo sostenible, investigar y evaluar los diferentes factores en la implementación del desarrollo sostenible en Colombia, y por último, profundizar en las razones por las cuales Colombia no ha encontrado un equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Las bases utilizadas, la metodología y el alcance de esta revisión, pues nos basamos en bases académicas como Cielo, Redalic, Dialnet, Dialnet Plus, Google Academic, y también nos apoyamos en bases virtuales de la Universidad Militar de Nueva Granada. Establecimos criterios de búsqueda como desarrollo sostenible, economía, Colombia, regiones, pues teniendo en cuenta que nos estamos enfocando en nuestro país, y por último, establecimos un periodo de búsqueda entre el 2014 y el 2020. ¿Qué tuvimos de esta revisión? ¿Cuál fue nuestro alcance? Entonces, encontramos 35 artículos académicos, excluimos 20, nos quedamos con un total de 15 para la evaluación y la revisión sistemática de literatura, y complementamos con un artículo en segunda lengua. Resultados y discusión. Dentro de los resultados y discusión, pues les queremos contar que los artículos revisados fueron organizados en tres temáticas. La primera, donde se plantea la problemática actual que vive Colombia con relación a la afectación del medio ambiente. La segunda, la importancia a la implementación del desarrollo sostenible en el país. Y por último, el ámbito contable que surge del desarrollo sostenible, pues teniendo en cuenta que próximamente seremos contadores públicos. Bueno, Colombia con relación a la afectación del medio ambiente. ¿Qué encontramos? Extracción de petróleo. La extracción de petróleo es uno de los sectores económicos que más genera o pues que genera un buen puntaje en el PIB y que el gobierno nacional está enfocado pues hacia esa actividad económica. Sin embargo, con relación al medio ambiente, pues contamina tremendamente y se ha evidenciado disminución en la flora y en la fauna y también afectación en la capa de ozono. Tenemos la minería ilegal, la extracción del oro, pues que esto afecta los ríos y las quebradas y aparte de eso estamos afectando no solo el medio ambiente, sino el ser humano, pues porque estamos utilizando en exceso el mercurio. Y por último tenemos la tabla de árboles, pues que ya sabemos todos que como consecuencia tenemos pérdida de oxígeno natural. La importancia a la implementación del desarrollo sostenible. Pues básicamente se puede decir que es importante porque esto genera perdurabilidad en el tiempo, que es un desarrollo que es duradero, que si se implementa bien va a ser para siempre, se va a encontrar esa armonía en mucho tiempo y que es implementar el desarrollo sostenible genera integridad y pues obviamente salud en los seres humanos. Esto abarca pues integridad en cuanto a lo político, a lo económico, a lo social, a lo ambiental. Entonces los beneficios de generar un desarrollo sostenible son impresionantes, pues comunidades más sanas, sociedad más sana, más consciente, más agradecida con su naturaleza. Entonces esos son como los beneficios de implementar el desarrollo sostenible en el país. En cuanto al ámbito contable, pues básicamente nos quedamos con lo indicado por Sánchez Guevara y Martínez Galvis en el 2016, donde dicen que Colombia no tiene una, o mejor dicho, tiene una contabilidad ambiental demasiado débil, que los entes económicos no tienen dentro de su contabilidad cómo relacionar los sucesos con el medio ambiente a la hora de llevar a cabo el principio de negocio en marcha. Pues básicamente nos quedamos con ese concepto en cuanto al ámbito contable. Como conclusiones de esta revisión, ¿qué podemos decir? Que Colombia no ha encontrado un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente porque no cuenta con la normatividad adecuada que exigen, que le exija a la sociedad cumplir con la protección y conservación del medio ambiente. no tampoco tiene esa cultura de llevar a la sociedad al desarrollo sostenible y pues de esta manera se evidencia que los entes económicos no se ven obligados a cumplir las prácticas de una economía sostenible. La globalización ha sido uno de los factores que más ha generado desequilibrio ambiental en el país, a raíz de que las grandes industrias mineras que han venido al país no cumplen con la totalidad de la normatividad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ley 1382 del 2010 y pues el gobierno también está enfocando más su mirada al cumplimiento económico y pues no, y deja de lado pues los recursos ambientales. pues que en Colombia no existe la cultura como ya lo he dicho desarrollo sostenible y de protección ambiental tampoco existe una educación para eso entonces eso hace que no seamos responsables con nuestros recursos naturales. Muchas gracias por la atención esta fue nuestra revisión de literatura hasta una próxima oportunidad. Ahora nos acompañan con su ponencia Carlos Julio Duarte Álvarez Carla Caterine Álvarez Rodríguez y Rodrigo Alarcón Mesa con su trabajo Afectaciones de la práctica de responsabilidad social empresarial en la presentación de los distintos informes contables. Saludo Mi nombre es Carla Caterine Álvarez y realizaré la ponencia correspondiente al grupo C. Este video pretende exponer la revisión literaria llamada Afectaciones de la responsabilidad social empresarial en la presentación de los distintos informes contables. Tiene como objetivo analizar y realizar una revisión sistemática de literatura sobre la responsabilidad social empresarial y su presentación en los diversos informes contables frente al fortalecimiento de la rentabilidad empresarial tras su aplicación. Está basada en los resultados de investigaciones en Europa y principalmente América Latina sobre la aplicación de responsabilidad social RSE y su incidencia en los informes para el conocimiento de la sociedad. La metodología de esta revisión fue realizada con base en los artículos encontrados en las bases de datos académicas Proquest y Cielo donde se utilizaron como criterio de búsqueda las palabras responsabilidad social empresarial e informes contables en títulos y resúmenes de artículos journal escolares publicados en el periodo de 2014 hasta agosto de 2020. En total fueron 15 los artículos revisados los cuales se generan a partir de los interrogantes tales como ¿cuáles son los orígenes y definiciones de la responsabilidad social empresarial? ¿en qué afecta la práctica de responsabilidad social empresarial en la presentación de información contable? ¿cómo se fortalece la RSE frente a la rentabilidad de las empresas? Y finalmente ¿qué imagen proyectan las empresas que hacen uso de la responsabilidad social empresarial? Entre los 15 artículos analizados se logró establecer que la RSE tiene mayor relevancia con un 40% un 33% contempla la parte de responsabilidad de las organizaciones que adoptan RSE y un 27% restante hace referencia a los informes contables antecedentes de la responsabilidad social empresarial y algunas definiciones El término de RSE ha evolucionado a lo largo de la historia pasando por diferentes fases dando como la primera el interés de que las compañías desarrollaran un juicio más social para el bienestar común la cual estuvo dada a medios del siglo XX Más tarde las organizaciones presentaron un papel desfavorable en concordancia con su trabajo empresarial dando importancia a las consecuencias que podría traer dicha responsabilidad sobre el ambiente que lo rodeaba fase en la cual los diferentes gobiernos debieron crear controles que vigilaron y conservaran los intereses de la sociedad asimismo Niño y Cortés en 2018 exponen que las compañías luego se interesaron hasta llegar a las acciones que empezaron a tener las empresas más allá de la comunidad local es decir por el desarrollo de la globalización económica que impactó en el empleo los bienes y servicios donde se logra identificar una relación más cerca entre el Estado y la empresa dentro de las definiciones de RCE se encuentran aquellas expuestas por diversos autores las cuales son mostradas de acuerdo a su origen disciplinar y evolución que ha presentado la RCE por esto Hernández en 2015 expone que la responsabilidad social empresarial se puede concebir como aquella estrategia consciente que se encuentra sumergida en los conjuntos y áreas de la gestión empresarial cuyo fin es el de conseguir beneficios tanto para la comunidad como para la empresa es decir a través de un crecimiento financiero de otro lado Méndez y Peralta en 2014 consideran que no hay una definición totalmente admitida de responsabilidad social empresarial puesto que esta depende de la situación desde la cual se comprenda y aborde dicho concepto en la organización las organizaciones abordan los temas de contabilidad y la presentación de información tiene que ver con el conocimiento de la RCE no debemos olvidar que la RCE y la rendición de cuentas dependen de la manera que concibamos la naturaleza de las empresas y sus relaciones con el mundo exterior los informes al tener en cuenta RCE contemplan información clara comprensible y relevante y de interés para los diferentes usuarios si dichos informes se presentan de esta manera van a beneficiar sustantivamente a todos los usuarios concluyendo es rentable para las empresas practicar RCE a pesar de que no existe ningún estudio que compruebe una mejora en los resultados utilidades de las empresas al dar uso de dichas estrategias es cierto que mejora notablemente la reputación corporativa también demuestra transparencia lo que genera una hipótesis de que a mayor implicación en la RCE mayor valor y mejores resultados financieros todos estos resultados se generan con un enfoque a mediano y largo plazo gracias por ver este video por último contamos con la participación de dos estudiantes que participan desde el programa de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada Laura Valentina Chaparro Montoya y Esteban Mauricio Medina Niño con su trabajo análisis de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional ley 1712 de 2014 a continuación procederé a explicar la metodología implementada en la ponencia que aquí se suscitó la ponencia aquí suscitada se llevará a cabo por medio de la explicación de la ley 1712 de 2014 la cual regula el acceso a la información pública nacional lo anterior se hará con base en lo manifestado por el literal A del artículo quinto donde tendremos en cuenta la rama judicial en concordancia con el artículo séptimo de la misma ley que establece que el acceso a la información pública nacional se hará por medio de un portal web ahora bien es merecer destacar que la rama judicial es aquella entidad encargada de la administración de justicia de resolver todas aquellas controversias judiciales suscitadas entre personas naturales personas jurídicas o a su vez entre las anteriormente mencionadas con el estado por lo que al resolver dichas controversias la rama judicial profiere lo denominado sentencias dichas sentencias lo que pretenden es ejercer derechos es que se cumplan y se ejerzan derechos y obligaciones como consecuencia de un conflicto o de una litis que se haya llevado a cabo ante dicha entidad con fundamento en la ley 17 de 12 de 2014 hemos de tener en cuenta que la rama judicial está obligada a colocar a disposición del público en general toda la información de su competencia para tal fin vamos a analizar el presupuesto asignado a la rama judicial para su funcionamiento para que desarrolle sus funciones entonces vamos a comparar el periodo de tiempo entre 2014 a 2019 entonces vamos a relacionar el presupuesto de apropiación inicial y el presupuesto de apropiación final que fue el que utilizó la rama para el desarrollo durante los periodos 2014 a 2019 asimismo vamos a hacer a sacar el porcentaje del presupuesto nacional a nivel colombia que fue asignado a la rama para el ejercicio de sus funciones y desarrollar la administración de justicia en el mismo sentido la ley 1712 de 2014 pretende que la información de la rama judicial en el asunto de análisis esté al acceso de toda la población que desee consultarla no obstante vemos que solamente se ha implementado en la página web para esto el 17% de la población rural a nivel nacional tiene acceso a internet entonces ¿cuánta transparencia existe al nivel nacional con la implementación de esta ley si lo que propone el artículo 7 es garantizar el acceso a la información a través de un portal web? también es necesario resaltar que se está excluyendo a la población rural porque ella no tendría fácil acceso a dicha información por esto se determina o se concluye que el acceso a la información y la transparencia propuesta en la ley 1712 de 2014 no es un 100% asegurable porque se está excluyendo a la población rural en el transcurso de la ponencia también vamos a abordar temáticas tales como las entidades encargadas de la supervisión y el control de los recursos públicos asignados a la rama judicial ¿quién es la entidad encargada? pues para garantizar la transparencia propuesta en la ley 1712 de 2014 es importante en la ponencia abordar la temática de la rama judicial como eje central de la ponencia toda vez que es quien se encarga de la administración de justicia impartir justicia a todos los colombianos entonces ¿qué importante es que la rama judicial maneje una transparencia y en este caso vamos a analizar que la información que brinda la página oficial de la rama es viable y se ajusta derecho en el sentido que se ajusta al portal web que ofrece o que dispone el artículo séptimo de la ley de mención muchas gracias a la facultad de contaduría y ciencias económicas de acuerdo con la evaluación de los jurados del tercer encuentro neoranaíno de investigación contable a distancia destacamos los dos primeros puestos para los siguientes trabajos en segundo lugar encontramos el trabajo de Carlos Julio Duarte Álvarez Carla Caterine Álvarez Rodríguez y Rodrigo Antonio Alarcón Mesa afectaciones de la práctica de responsabilidad social empresarial en la presentación de los distintos informes contables revisión de literatura y en primer lugar el trabajo de Janice Ahumada Figueroa Claudia Patricia Jaramillo Mendigana y María Isabel Díaz Granados análisis de la oferta institucional como determinante para la internacionalización de las pymes colombianas desde la revisión de literatura mi nombre es María Isabel Manjarrés de Granados pertenezco al programa de contabilidad pública a distancia agradezco por darnos el primer puesto en el tercer encuentro en la granadina de investigación contable dirigido por la facultad de estudios a distancia y el comité organizador considero importante el evento porque nos permite desarrollar el análisis investigativo esta ponencia me deja mucho aprendizaje muchas gracias por la oportunidad brindada les deseo muchos éxitos a los participantes buenas tardes buenas tardes para todos soy Janice Milagros Amada Figueroa soy estudiante del programa de contaduría pública a distancia quiero agradecerles a todos por depositar su confianza y elegirnos como el primer puesto en el tercer encuentro de investigación contable es grato para nosotros estos encuentros donde nosotros podemos dar a conocer nuestras investigaciones en todo el ámbito contable para mí esta experiencia me deja un crecimiento educativo y profesional muchas gracias mi nombre Claudia Patricia Jaramillo Mendigaña estudiante de noveno semestre de contaduría pública a distancia quiero expresar mi agradecimiento para con el cuerpo docente la dirección y la decanatura de nuestra facultad así como al comité organizador de este tercer encuentro neogranadino de investigación contable a distancia por el reconocimiento a nuestra ponencia con el primer puesto invito a los estudiantes de esta carrera a participar en futuras ediciones toda vez que nos acredita para la construcción de un mejor país con los aportes que el evento genera desde la academia y que suman a nuestro rol de futuros contadores públicos finalmente gracias a todos por su participación recuerden que podrán evaluar el evento en pro de mejoras en este link que les estamos mostrando en este momento y pues la idea es que puedan entrar y puedan darnos todas sus ideas para mejorar esperamos encontrarnos nuevamente el próximo año en nuestro cuarto encuentro de investigación contable del programa de contaduría pública de la universidad militar nueva granada un abrazo un abrazo para todos aquellos que participaron para los estudiantes para los profesores de los diferentes programas y de las diferentes universidades invitadas tanto de la San Buenaventura la Cundinamarca y la Universidad Cooperativa fue muy grato poder compartir con todos ustedes también con los estudiantes y egresados un fuerte abrazo y nos veremos el próximo año muchas gracias a todos y muy buena tarde y Gracias por ver el video.